Miguel Monroy, presidente de la Corporación Consejo Municipal de San José del Guaviare, porque hoy pues también está cumpliendo allí la cita ante el Consejo en ese informe que ellos han llamado a presentar a los distintos secretarios y secretarías de la Alcaldía Municipal. Hoy tiene allí la cita el secretario de Planeación, porque hay muchos temas alrededor de esta dependencia para tratar y para conocer por parte de los concejales. Gracias. Consejal Monroy, muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada y bienvenido. Muy buenos días a usted, Arley, a la Mesa de Trabajo de Maraldua Estéreo, a todos los radioescuchas. Bueno, hoy la cita es para la Secretaría de Planeación. ¿Qué temas importantísimos hay allí para tratar y para dar a conocer a la comunidad? Realmente el día de hoy a las nueve de la mañana tendremos sesión. En esta sesión está citada la Secretaría de Planeación para que nos rinda un informe de todo lo que le recibe la administración entrante a la saliente, de cómo se encuentra esta dependencia. Hay expectativa por algunos honorables concejales por el tema específico de qué planeación es la encargada de adoptar el nuevo PBOT. Este acuerdo lo dejó el Consejo aprobado, la alcalde sancionado, pero todavía no contamos con la información de cómo está, de cómo se va, cómo es el crecimiento de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Entonces ese va a ser uno de los temas a tocar y todo lo que tiene que ver con las licencias de construcción, todo lo que maneja Planeación Municipal, hoy tendremos la posibilidad de escuchar en qué estado se encuentra la dependencia y que también el señor secretario le dé respuesta a muchas inquietudes que tiene cada uno de los honorables concejales. Sí, también escuchaba, concejal Monroy, muchas peticiones y también algunas menciones que hacían allí los concejales, era el tema relacionado con el espacio público, que ha sido uno de los temas un poquito más difíciles aquí en el municipio de San José del Guaviare y ellos también reclamaban de que necesitaban conocer qué dejó la administración anterior con relación pues a este tema, qué dejó proyectado. Sí, esa es la intención, como les vengo diciendo, la idea es que hoy cada uno de los concejales despejen las dudas y que Dios permita ya el secretario tenga claro cómo tratar de organizar espacios públicos, cómo hacer respetar los espacios de la comunidad, porque tenemos entendido, los comerciantes necesitan vender, quieren mostrar sus productos, pero también deben de respetar el espacio público. Entonces, es muy bueno que se dé esta reunión hoy en esta Asamblea General del Consejo, venga el secretario y nos cuente cómo se está manejando el municipio de San José por parte de Planeación. Sí, señor. ¿Qué otros temas, qué otros temas estarían por ahí en el tintero o que ustedes tengan en su agenda para pedir información al secretario de Planeación hoy en esa cita que tiene ante el consejo? No se hizo un cuestionario de preguntas dado que no sabemos cómo encuentra la administración esta dependencia. Lo que se tiene previsto es que habla primero el secretario, nos presenta ese informe y de acuerdo al informe nos aclarará las dudas. Cada concejal podrá hacer las preguntas que considere pertinentes y ahí sí ya se elabora como el cuestionario. También invitar a la comunidad que nos escucha y que tenga algo que considere hoy el secretario de Planeación le pueda aclarar, acérquense y acompáñenos en esta sesión. El consejo es una corporación de puertas abiertas donde la comunidad también tiene participación, donde la comunidad también puede llegar ahí, participar y escuchar de vida voz el informe que nos va a presentar esta secretaría, igual que las demás. Esta semana creo el resto de semana vamos a recibir diferentes secretarías. No tengo en mis manos el cronograma que tenemos estipulado porque estoy por acá en otro evento, pero todos los días a las nueve de la mañana va a haber sesión e invitamos para que se acerquen la comunidad y nos escuchen a nosotros y escuchen a sus secretarios para que sepan directamente de voz de ellos cómo entregó la administración pasada esta alcaldía y si va bien se piensa continuar así o qué cambios van a tomar cada uno de los secretarios. Pues bueno, para refrescar un poco la memoria y para también para que la comunidad tenga en conocimiento cómo han quedado esas citaciones, pues para el día de hoy, como ya lo estamos mencionando, quedó aprobada la citación para el señor secretario de Planeación. Para el día de mañana, para mañana martes 13, está citada a las nueve de la mañana la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Para el día 14, la Secretaría de Educación Municipal y también para el día 19, la Secretaría de Hacienda. Para el día martes 20 de febrero, citación a la Secretaría de Salud Municipal. El día 27 de febrero, el gerente de Empo Aguas, miércoles 28 de febrero, Secretaría Administrativa y Dirección de la Cárcel. Para el día 17, director del INDES. Para el día 23 a las nueve de la mañana, la Secretaría Jurídica y Secretaría de Desarrollo Productivo Ambiental para el día 16. Esos son los, entonces, el cronograma que, como ha quedado, la citación de estos secretarios para rendir ese informe ante el Consejo Municipal, el concejal Miguel. Sí, Arley, muchas gracias por recordarnos. Usted ya tenía, hubo un pequeño, hubo un cambio INDES ya no se escucha el sábado 17, teniendo en cuenta que la Administración Municipal debe desplazarse a la Interveredal Guacamayas para hacer unas mesas de trabajo en cuanto a la construcción del plan de desarrollo. Entonces, el 17 ya no se escucha INDES, sino creo que fue trasladada para el 22. Sin embargo, en el transcurso del día yo le paso la información a usted para que nos haga el favor que por medio de la emisora Marandú Estéreo mantenga informada la comunidad. Sí, señor. Entonces, de manera pues que hoy, entonces, la comunidad que tenga, que tenga algunas inquietudes con lo que respecta a planeación, pues hoy estará desde las nueve de la mañana el secretario de planeación allí ante el Consejo Municipal en este informe. Son las ocho de la mañana, dieciséis minutos. Muchísimas gracias, concejal Monroy. No, a usted, la mesa de trabajo, a todos los radioescuchas y aprovecho para invitar a la comunidad de Interveredal Guacamayas y Acacias a que nos acompañen el sábado 17 a partir de las nueve de la mañana para que nos ayuden a construir el plan de desarrollo para que las necesidades que consideren más importantes queden plasmadas allí y Dios permita a la Administración pueda ayudarnos a arreglar, a invertir, a darle bienes y servicios a esta comunidad. Que tengan un feliz día. Bueno, igualmente para el concejal Miguel Monroy, presidente del Consejo Municipal de San José del Guaviare.